De esta manera fue recibida la imagen peregrina de la Virgen de Fátima en la parroquia Las sierritas de Santo Domingo. Aliento porque algunas veces creemos que todo está perdido, luz cuando creemos que todo es oscuridad y gozo en el espíritu porque mucha tristeza nos rodea muchas veces. ¿Por qué la Virgen María atrae a los cristianos, a los católicos en particular? Porque ella es la modelo del cristiano e imagen ideal de la iglesia. Creo que su maternidad también lo acerca al corazón del creyente. ¿Es la primera vez que recibe esta comunidad, esta imagen peregrina? Sí, sí, esta es la primera vez. Han habido otras imágenes peregrinas, pero esta es la primera vez y ha sido muy significativa. ¿Preparándose para el Congreso Mariano con esta clausura? El Congreso Mariano, esto es parte del Congreso Mariano y esperamos en agosto poder con todas las parroquias de Nicaragua realizar diversas actividades que están orientadas por la Comisión Nacional. La imagen permanecerá hasta este viernes y luego continuará su recorrido por las parroquias de Managua para culminar con el Congreso Nacional Mariano. Al pie de la cruz, junto a la madre y creyente, como iglesia renovamos nuestra vocación disipular, sinudal y misionera. Creemos y anunciamos nuestra opción por el reino, cuya semilla cultivamos en los surcos de esta casa común. Gracias, Trinidad Santa, porque tu providencia dispuso que los pasos de Nuestra Señora de Fátima, peregrina y madre de la esperanza, nos den aliento, luz y gozo a los nicaragüenses. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Reina de la Paz, Madre de la Iglesia, Madre y Reina de Nicaragua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos Medina, Noticias 12.